...que tenía un poco de cada cosa, me mostró y me dejó ver cómo creció mi país, nuestro país, en estos diez años. Entonces no hace falta que aceptamos un consejo deliberante para ver cuánto creció un país. Por otro lado, Pañuelas Argentinas también creció en estos diez años. Y tenemos que recortar toda la ayuda que el presidente Néstor Quinto, en el que el señor Pañuel Quinto, durante estos diez años. El barrio Seguí se construyó con plata del Gobierno Nacional, que está muy bien, pero se tendría que haber hecho viviendas sociales para esa plata. Los puentes también se construyeron con la plata del Gobierno Nacional. El Arroyo de Arraguila también se tuvo con la plata del Gobierno Nacional. Y las cloacas que están planificadas, están planificadas solamente para el centro de Polvorines. ¿Qué pasa con los barrios periféricos? Podemos darnos acá, si quieren, debatirlo toda la noche, si hay un vida y cuentan las respuestas. Entonces, a mí me parece que si nosotros no estamos de acuerdo con esta tarifaria, tendremos derecho a expresar por qué no estamos de acuerdo. Y mi compañero muy bien lo dijo lo de las antenas. Es una mordaza la libertad de expresión. Y voy a repetir las otras palabras de mi compañero que hoy está ausente, que fue con lo que defendió en la sesión anterior, el no a ese proyecto. Nuestro no a ese proyecto. Es una mordaza a la libertad de expresión. ¿Y por qué es una mordaza la libertad de expresión? Porque después de la constitucionalidad de la ley de medios y el poder hacer que cada vecino tenga la posibilidad y el abanico de medios de comunicación para poder escuchar y ver, el tema de las antenas va a ser que todos aquellos que tengan ganas de poner una daño y hagan las cosas como las tienen que hacer, como dijo el concejal anterior, siguiendo toda la reglamentación, tengan que depender del poder ejecutivo municipal para que le digan que sí. No, tendríamos que haber mandado ese proyecto a la comisión correspondiente y a más de la comisión que sea la veedora de esa situación. Y sí, nosotros no es que no queremos que las antenas, no es que queremos que las antenas se caigan, como lo quisieron decir recién. No, nosotros lo que queremos es que todos aquellos que puedan cumplir con las condiciones necesarias para poder tener un medio de comunicación y puedan poner una antena, tengan el derecho de hacerlo sin mirar cuál es su posición política y los tiempos del programa que van a pasar en Malvinas, Argentina. Nada más.